¡Hola Makers! ¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a aprender a instalar el programa de M-Block. Para ello vamos a ir a nuestro navegador de preferencia, en mi caso Google Chrome, y vamos a escribir en el navegador M-Block, Enter. Nos va a desplegar la siguiente búsqueda y vamos a ingresar a la primera opción. M-Block es una herramienta que me permite realizar la programación en base a bloques, y cuenta con dos versiones, la versión web y la versión de escritorio. En nuestro caso vamos a instalar la versión de escritorio. Para ello me dirijo acá donde dice Download. Dentro de la pestaña de Download tenemos tres opciones. La primera que es la versión web, donde yo puedo codificar a través de bloques o también a través de Python. La segunda opción, que es la versión de escritorio, que puedo descargarla tanto para Windows como para Mac. Mac a partir de la versión 10 en adelante y Windows a partir de la versión 7 en adelante. También contamos con la versión móvil por si tenemos un celular con Android o con iOS. En el caso de Android va a funcionar a partir del sistema operativo 6.0, y en el caso de iOS a partir de la versión 10. En ese sentido vamos a descargar la aplicación para Windows. Selecciono en este apartado donde dice Download for Windows y esperamos que se genere la descarga. Una vez realizada la descarga, aparece en la parte inferior izquierda y vamos a hacer clic en ese programita. Como cualquier programa de instalación, nos va a pedir permisos para poder instalar la aplicación, y vamos a seleccionar en la opción que sí. Una vez seleccionando dicha opción, va a empezar a generar toda la instalación de nuestro programa. Una vez completada la instalación, nos va a aparecer esta ventana, en el caso de que nosotros no tenemos instalado el driver CH340. Simplemente seleccionamos Install. Para que empiece a instalarlo, seleccionamos en Aceptar y lo cerramos. Este pequeño driver me sirve para que yo pueda utilizar placas Arduino Uno Clone, Arduino Uno CH340, la placa Arduino Nano y también sirve para la NodeMCU. En ese sentido, como yo no tenía instalado dicho driver acá en esta computadora, entonces Mblock viene con el instalador incluido. Una vez que he seleccionado en Install, ha aparecido que ya estaba preinstalado. Cierro acá la ventanita y me permite ya ejecutarlo. Voy a terminarlo. Me solicita acceso para poder trabajar con Mblock. Selecciono Permitir Acceso. Y ya empieza a cargar mi programa. Y como podemos observar, está empezando a generar todas las extensiones y la creación de los bloques más nuestra área de trabajo. Vamos a esperar que culmine el proceso para poder ver un panorama más claro de la aplicación. Una vez que ha cargado todas las extensiones, me aparece este mensaje de bienvenida, donde me indica que puedo trabajar incluso con IoT y Python. Y si deseo leer la guía como tal. En este caso, voy a seleccionar Skype Git. Y esto es Mblock. Acá es donde aparecen todos los programas. Pero por ejemplo, como podemos observar, yo me puedo ir acá a la parte donde está este ícono del mundito y puedo cambiarle el idioma dependiendo en qué deseo trabajar. Por ejemplo, si deseo trabajarlo en inglés, cambia los bloques a inglés. Hago clic otra vez. Y puedo seleccionar ahora Español. Selecciono Español y algunos bloques van a cambiarse a Español en sí. Y para poder utilizarlo, me voy al apartado de eventos y saco el primer bloque para empezar a trabajar. Yo puedo hacer la programación a través de Mblocks utilizando los bloques o también utilizando Python. Si es la primera vez que llegas al canal, no olvides suscribirte, levantar la campanita de notificaciones para que te llegue todo el contenido del canal. Deja un like si te gustó y compártelo con tus amigos. Nos vemos la próxima.